ni busca más es decir, cuando yo estudiaba no había internet obviamente no había más ejercicio había los ejercicios que había tú tenías el libro si tenías suerte y tu hermano a lo mejor daba clases y tenías otro libro, podías buscar otro libro pero no había otro libro tú hacías los mismos ejercicios 20 veces ¿por qué sacabas 10? ¿cuándo te ponían ejercicios distintos? ¿eh? yo entendía lo que tenía que hacer entendía la fórmula, hacía los ejercicios y ya está no me hacía falta hacer 20 ejercicios de aquí otros 20 ejercicios de allí voy a buscar otro distinto de aquí no se trata de eso vamos, que yo digo que sí, que cuando tienes tiempo y cuanto más ejercicio hagas mejor pero no haces ejercicio como loco sin saber, luego mirando las soluciones eso no sirve de nada hay que hacer un ejercicio bien, no 20 mal no 20 con la solución y lo mirando y le dices, ah bueno, esto ya sabrá hacerlo en el examen no, no vas a saber si no eres capaz de razonar las ideas no vas a saber en el examen dice, un satélite artificial está situado en una órbita circular en toda la Tierra a una altura de la superficie de 2500 kilómetros ojo, cuidado altura de la superficie de 2500 kilómetros si el satélite es de una masa de 1100 kilos calcula la energía cinética del satélite y la energía mecánica total venga ¿qué datos me dan? muy importante si no se los dato me dan G me dan el radio de la Tierra y me dan y me dan la masa de la Tierra ¿qué me piden? la energía, ¿no? la energía cinética para saber la energía cinética tenemos que saber la velocidad para saber la velocidad era siempre lo mismo pesado esto es el ciclo la suma de todas las fuerzas que actúan que es la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la masa por la aceleración que es la fuerza centrípeta fuerza gravitatoria masa de la Tierra masa del satélite partido de la distancia al cuadrado que va a la masa del satélite por la velocidad del satélite al cuadrado partido de radio de aquí resulta que la velocidad de la raíz es G por M partido de R por y la altura sería a mí me da fácil, ¿no? o sea, eso no pregunta ¿por qué me acuerdo yo un mes después de haberlo hecho? claro, es que tú lo das todos los años claro, ¿te acuerdas? ¿y usted de qué nos impide hacerlo todos los días? hay una ley que diga no hagas problemas de gravitación todos los días no, ¿verdad? yo puedo dedicar una hora de cada día a hacer problemas de física de cosas que daba antes eso se llama repasar cosa que no hacéis por eso no lo sabéis hacer o no no os va a salir tan rápido ni tan fácil o no os vais a acordar de algo y dice no, como si fuera algo malo y dice claro, es que tú como lo haces todos los años y todos los días pues sabes y digo, pues tú lo mismo y ahí te lo prohíbe no está prohibido lo que sí está prohibido por lo visto es no salir no tener amigos no, eso está prohibido ¿qué? ¿cómo? Dios mío voy a hacer otra vez si la he sumado ahora sería espérate pone 24 aquí hoy me da eso repásalo vamos a ver la energía también ya os he dicho que hay que poner la fórmula que no vale no vale no vale componer esto hace 10 igual ¿qué? la energía cinética la saco de aquí un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces no me interesa me interesa la energía total la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial ¿vale? la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial gravitatoria es negativa ¿vale? como la velocidad al cuadrado sería esto al cuadrado g por m partido de r al final me queda menos g por m por m entonces sería un medio menos uno menos un medio partido de r ¿vale? la energía cinética no la calculo calculo la energía mecánica total que sería 6,27 exponente menos 11 por la masa de la tierra por la masa satélite el radio 2 por a mi me da parece mucha energía pues si lo es está muy lejos de la superficie de la tierra si tu dejas caer eso te da una hostia que no veas dice calcula el módulo del momento angular de satélite respecto al centro de la tierra que era el momento angular ¿era eso? ¿que era L o ML? ¿no? era el producto vectorial de la cantidad de movimiento que era la masa por la velocidad por el radio como me piden el módulo y como el ángulo que forma es 90 pues ya está no tengo que liarla mucho como siempre cuanto más dibujo pongáis cuanto más expliquéis mejor el momento angular y con palabras no pues la fórmula ya está es una medida de no pero estoy diciendo que aunque no te lo explique que tú lo hagas no te lo explique así que no te lo explique acá ya está no te lo explique la cantidad de millones de millones Gracias.